Por los 173 años de cantonización, le deseo unas bonitas fiestas a todos los ciudadanos vinceños y que sigamos disfrutando y apoyando, por qué no, a Santa Rita en los próximos equipos hasta llegar a la Serie A. Y bueno, un saludo para todos los seguidores de Santa Rita también. Un saludo para todos mis bellos seguidores de Santa Rita, los quiero mucho y bueno, estaremos muy prontito regresando aquí al Estado. Muchas gracias. A la fiesta de Vinces, estaríamos ahí seguramente con todo el plantel de Mele. Esperemos que sea una fiesta, esperamos también a la Serie A tarde el partido con Santa Rita y que bueno, nos puedas acompañar toda la gente y que sea un partido, más que un partido, un momento lindo para que la gente pueda vivir un partido en paz. Le mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Te habla Francisco de la Cruz, jugador actual del equipo de Santa Rita, de aquí de Vinces. Te invito a ti, a tu familia, a que nos vayas a apoyar desde las gradas. Un lindo partido, un lindo espectáculo, jugar con un equipo grande del Ecuador, que es Mele. Necesitamos que vayas, que nos apoyes, que nos alvienes desde las gradas con tu familia. Vea que esto nos sirve como aspiración para nosotros lo que es Santa Rita, de estar allá arriba lo que es la Serie A. Eso nos lleva a nosotros a que tú con tu familia de las gradas, de tu aliento, para que nosotros sigamos adelante. Espero el día miércoles, sin falta. Un saludo para Mundo Actualízate y denle like a la página en YouTube. Un gran abrazo. Viva Vinces, un cordial saludo de este humilde servidor, William Chantel Riascos, para todos mis hermanos vinceños, en especial para el señor Rolando Terán, el ingeniero Ney Mendoza, para mi amigo Winston Bellis, para la actual reina de la ciudad de Vinces, entre otros. Un abrazo, bendiciones. El Santa Rita de Vinces recibió la grata visita del club Sport MLE, último campeón en el fútbol ecuatoriano. Gol del Santa Rita. Casualidades de la vida, mientras yo estaba comentando acerca de la fiesta de Vinces y del compromiso, llegó la primera de Julián Mina. En el estadio 14 de junio, acompañando al equipo del Santa Rita, donde está en un partido amistoso contra el club Sport MLE, un compromiso donde vino bastante afición vinceña, en homenaje a la linda ciudad de Vinces, conocida como Paré Chiquito. En lo personal, como administrador del mundo actualista, te le deseo muchas bendiciones a la linda ciudad de Vinces. Una panorámica. Viva Vinces, un cordial saludo de este humilde servidor, William Chenter Riascos, para todos mis hermanos vinceños, en especial para el señor Rolando Terán, el ingeniero Ney Mendoza, para mi amigo Winston Belli, para la actual reina de la ciudad de Vinces, entre otros. Un abrazo, bendiciones. El Santa Rita de Vinces recibió la grata visita del club Sport MLE, último campeón en el fútbol ecuatoriano. Gol del Santa Rita. Casualidades de la vida, mientras yo estaba comentando acerca de la fiesta de Vinces y del compromiso, llegó la primera de Julián Mina. En el estadio 14 de junio, acompañando al equipo del Santa Rita, donde está en un partido amistoso contra el club Sport MLE, un compromiso donde vino bastante afición vinceña, en homenaje a la linda ciudad de Vinces, conocida como Paré Chiquito. En lo personal, como administrador del mundo actualista, te le deseo muchas bendiciones a la linda ciudad de Vinces. Una panorámica. ¡Viva Vinces! Un cordial saludo de este humilde servidor, William Chenter Riascos, para todos mis hermanos vinceños, en especial para el señor Rolando Terán, el ingeniero Ney Mendoza, para mi amigo Winston Belli, para la actual reina de la ciudad de Vinces, entre otros. Un abrazo, bendiciones. El Santa Rita de Vinces recibió la grata visita del club Sport MLE, último campeón en el fútbol ecuatoriano. Gol del Santa Rita, casualidades de la vida, mientras yo estaba comentando acerca de la fiesta de Vinces y del compromiso, llegó la primera de Julián Mina. En el estadio 14 de junio, acompañando al equipo del Santa Rita, donde está en un partido amistoso contra el club Sport MLE, un compromiso donde vino bastante afición vinceña, en homenaje a la linda ciudad de Vinces, conocida como París Chiquito. En lo personal, como administrador del mundo actualista, te le deseo muchas bendiciones a la linda ciudad de Vinces. Una panorámica. Gol del Santa Rita. 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 bueno estamos con la señorita fabiana belis actual reina de la ciudad de vinces qué tal bienvenida mundo actualízate se animó a venir a ver este lindo compromiso del santa rita de vinces no sí claro apoyando a santa rita orgullosa de que este equipo se representando a nivel futbolístico a mi bella ciudad y cómo lo ve al equipo de santa rita peleando los primeros lugares de la serie b no sí justo hablaba de eso con el vicepresidente se ve las ganas que tienen los muchachos y bueno esperamos muy pronto verlos en la serie y bueno qué mensaje le deja a la ciudadanía de vinces por sus fiestas a esta linda tierra bueno por los 173 años de cantonización le deseo unas bonitas fiestas a todos los ciudadanos vinceños y que sigamos disfrutando y apoyando porque no a santa rita en los próximos equipos hasta llegar a la serie y bueno un saludo para todos los seguidores de santa rita también un saludo para todos mis bellos seguidores de santa rita los quiero mucho y bueno estaremos muy prontito regresando aquí al estado muchas gracias espero te haya gustado mucho el vídeo por favor suscríbete al canal de youtube dale me gusta a la página en facebook y comparte el vídeo deja tu comentario para contacto de auspiciante por interno apóyanos